Nosotros decíamos que era maleza, entonces para nosotros ya todo eso no es maleza, el maíz venía podrido, dañado, entonces también lo botábamos, lo del fríjol, todo, entonces ahora que hacemos todo eso, lo recolectamos nosotros y les hacemos concentrado para los cuyes, entonces yo les decía en una charla ese otro día, lo que antes era maleza, ahora es bueneza, porque nosotros lo recolectamos y para darle calcio a los cuyes, entonces se muele esas cáscaras de los huevos, se muele esa entrevera con todos los desperdicios que salgan del maíz, del frijo, del trigo y reygrás y avena que nosotros cultivamos y se los damos nosotros a los cuyes, y los cuyes se los damos en estos, hacemos igual, aquí en estas cositas que les ponen aquí el concentrado, ellos le dan y ponen aquí, todas estas cositas son para ponerle nosotros, y el concentrado ya no tenemos que comprar, solo compramos la maleza, cuando lo intercambiamos con los de clima caliente, que ellos tienen panela y ese concho que sale también, entonces nosotros lo intercambiamos acá y nos lo dan también, entonces con eso, porque esto te echa dulce y tiene sal mineralizada, eso es lo demás, todos los ingredientes salen de acá de la fila. El barquete. Ajá.